Un selfie, dos selfies, tres selfies y así hasta 5.000. Se trata de una iniciativa surgida en las aulas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada. De la mano del profesor José Luis Cabezas, sus alumnos y alumnas han recogido en la calle 5.000 selfies por la paz, partiendo de una premisa. No se puede difundir la paz si primero la persona no tiene paz dentro, paz psicológica. La conquista de esa paz es una paz, como decía mi maestro, imperfecta. Está en continuo cambio, está evolucionando, pero es verdad que se transmite a partir de derribar lo que son violencias estructurales. Son violencias que nos encontramos en el día a día, a veces sutiles, contra las que hay que luchar. Conceptos e ideas que Blanca y José Luis transmiten a los jóvenes en el aula de un modo diferente, con iniciativas como esta, que tiene un doble objetivo. Sensibilización, como yo les decía a ellos, yo creo que las cosas existen en la medida en que le dan una importancia y crean opinión. Y en segundo lugar, una parte investigadora, por así decir. Es decir, queremos saber a través de esas 5.000 preguntas qué se aconseja desde la sociedad. Y las respuestas a esas preguntas de los alumnos, que se hacen después de cada selfie, son las que se están analizando ahora. Pero, ¿qué propone la gente para conseguir la paz interior y la paz social? Se consigue la paz interior en la medida en que nosotros damos a los demás, damos algo. Sobre todo la gente joven son los que más se abren, más se expresan. Suele contestar motivos sociales para mejorar la paz, voluntariado. Para conseguir la paz interior, el 31% de los participantes en esta investigación alega elementos afectivos, como la familia y la amistad. Y el 22% asegura que reflexionando o siendo mejores personas. Mientras que la paz social llegará fomentando la igualdad, según un 29% de los encuestados, o a través de la solidaridad, dice el 17%.